Música 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 Tanduru, unedra guapa, unatacaro, unamuraro, unamuchilo, unasote Música 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 Chabonchitabonichipio Boteba nivone Bofunpera nivone Okobuya yeso waka Ufikare Okobuya namaramba Utonde ya banamawi Beba podarera Ufika wiperone Mweto chila namurena Ridi na redi Ridi na redi Maki makoreni Unedaswele waba Ahuna feko Ahuna vega na makoreni Ahuna waba kumwe Ahuna sora mwwe Unototera mwwe Unomura yonwwe Ndite karo Ndimunaro Ndimuchiyo Musa fendi Arini narini Arini narini Uvinsi manju mocha Zizatupiwa kalino shango Zizatupiwa kalino shango Zizatupiwa kalino shango